En cuanto a este tema, aunque el presidente Trump cedió a la presión nacional e internacional para mantener a las familias unidas en la frontera, la política de cero tolerancia todavía continúa vigente. ¿Pero qué significa esto? Nuestra reportera Juliana País nos informa. Silvana, la orden ejecutiva permitiría que las familias sean encarceladas juntas, sin embargo todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo se va a realizar ese proceso y lo que realmente significa. La orden permite que el Departamento de Justicia priorice los casos migratorios de familias detenidas sobre los casos individuales, habilita otras dependencias del gobierno, incluidos los militares, para crear albergues para familias inmigrantes. ¿Pero a qué se refiere el gobierno al continuar la política de cero tolerancia? Cero tolerancia más que nada se refiere a uno que ya está entrando segunda vez, tercera vez, en vez de darles el mismo día una salida voluntaria, por ejemplo, les están deteniendo y les están poniendo los cargos criminales. Antes a la mayoría no les ponían el cargo criminal por reentrar después de deportación, simplemente les dejaban libres y uno podía volver a intentar o lo que sea. ¿Y qué pasa con las personas que cruzan la frontera por primera vez? Digamos, uno que está viviendo por primera vez, nunca ha tenido contacto con inmigración, logra pasar la frontera, pero ya estando adentro de los Estados Unidos, cinco o seis millas, le agarren, no habrá cargos criminales. Le van a meter en un centro de detención donde pueden pedir asilo y van a pasar por el mismo proceso que uno que se entregue, básicamente. Debido a que los casos de deportación pueden tomar mucho tiempo, la orden ejecutiva permitiría mantener a los niños en detención de manera indefinida, por lo que el presidente Donald Trump pidió que se modifique el fallo judicial conocido como el Acuerdo de Flores, en el que ningún niño puede permanecer en un centro de detención por más de 20 días. ¿Pero realmente se estaba cumpliendo ese decreto antes? Si los hijos están unidos con sus familias en ese centro en Texas, los pueden mantener ahí más de los 20 días, y así lo han hecho, ya tiene varios años que han estado ahí haciendo eso. Por ahora, la Casa Blanca continúa luchando por resolver la confusión y preocupaciones humanitarias, debido a que la orden ejecutiva no menciona ninguna solución para los miles de niños que ya habían sido separados antes. Silvana, regresamos contigo. Juliana, gracias por esa explicación en este reportaje que nos has brindado, y con motivo de toda esta situación con la separación de las familias, varias aerolíneas entre las que se encuentran Alaska, American, Southwest, Delta, United y Frontier, pidieron al gobierno federal que no utilice sus aviones para transportar a los niños inmigrantes que se encuentran separados de sus padres, pues argumentan, no quieren contribuir a esta terrible situación y mucho menos lucrar con ella.